Sosa, donde están, Matías Aguad, Sol Aldonate, en este acto de la Junta Electoral Provincial. ¿Qué tal, Gaby? El acto ya ha finalizado, de hecho el tránsito ya se ha reactivado aquí en la calle San Martín, en la Plaza Independencia, los funcionarios también se han ido, solamente queda Federico Mazo, quien detrás de cámara está junto a un puñado de militantes, saludando y charlando con miembros del equipo Libres del Sur. Estamos también con Martín Soto, periodista de política del diario Papel de la Gacete, con Sol Aldonate, nuestra compañera de Móviles, para hablar lo que dejó este acto en la que la justicia, la Junta Electoral, mejor dicho, le ha entregado certificados a los electos en las elecciones del 9 de junio. Primeras impresiones, Sol, Martín, ¿qué tal? Gracias por estos minutos. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Primeras impresiones que estaban relajados, estaban contentos, se vio mucha cordialidad entre opositores y los oficialistas, el gobernador estaba muy contento, pero digo mucha cordialidad, ¿por qué? Porque los opositores, no sé, como Sara Alperovic, como José Azcarte, como José María Canelá, se saludaron de manera afectuosa con el gobernador, con el vicegobernador, no hubo falta de respeto tampoco cuando los mencionaron para recibir los diplomas. Un clima muy ameno, ¿no? Muy ameno, muy ameno, la verdad que sí, algunos llevaron su barrita, su hinchada, hasta cotillón incluso, con Sandra Mendoza, por ejemplo, se vio que andaban también gente con cotillón acompañándola, pero sí, muy ameno y la verdad que relajado, algo para destacar, me parece. Bien. Por acá Sol, ¿vos qué viste? Estuvimos ausentes, ¿no? Fuerza Republicana, por ejemplo, de sus principales líderes que son, bueno, Ricardo Buzzi, que fue electo legislador por la capital, Neymar Peche también, que tuvo, fue una sorpresa bastante debido a la gran cantidad de grupos legislativos que consigue en la legislatura, pero, sin embargo, no fue una ausencia por lo que notamos en bloque o que Fuerza Republicana directamente está ausente. Desconocemos las razones, pero por ejemplo, uno de los legisladores, Wesen, estuvo presente y recibió su diploma. Entonces, otros de los ausentes también fue, bueno, el actual intendente de la capital reelecto, Germán Alfaro, Walter Berarducci, secretario de Gobierno, que tampoco estuvo, recordemos que hoy también ellos habían manifestado que iban a presentar un proyecto de ordenanza en el Consejo Deliberante para declarar esencial el servicio al transporte público. Como mencionaba también Martín, hubo bastantes saludos Sarita Alperó y saludó absolutamente a toda la primera fila de legisladores y a la dupla de gobernador y vicegobernador. Recuerda que hubo como una chicana también, eso lo mencionabas anteriormente, donde hubo muchas risas entre el gobernador y el vicegobernador. En general, se notó un clima, bueno, los más aplaudidos, Javier Noguera, Gabriel Shedlin, Ministro de Desarrollo Social. Bueno, recordemos que también a partir de la cuarta fila hasta la séptima aproximadamente estaban todos los actuales autoridades provinciales, ¿no? Exactamente. Bien, perfecto. Un clima ameno, muchos aplausos, muchas sonrisas. Hubo ausencias en cuanto a los candidatos electos, pero también en la Junta Electoral, ¿no? Sí. Daniel Pose, presidente de la Corte Suprema, presidente también de la Junta Electoral, estuvo ausente, estaba charlando hace rato, tratando de averiguar por qué, no supieron precisar los motivos. Solo informaron que anoche el secretario de él llamó por teléfono para avisar que siempre está presente. Daniel Pose, algo que llamó la atención en un principio, pero bueno, ahora vamos a averiguar bien a qué se debió la ausencia. Bien, perfecto. Vos te preocupaste más por los intendentes. ¿Qué viste de los intendentes en particular? Son, si no me equivoco, 18 intendentes los que han venido aquí, excepto los ausentes. Hubo ausentes, exactamente, como hablaba recién Sol, Alfaro, Campero, fueron algunos de los que faltaron, entre otros más. Orellana, me estoy acordando ahora, Leal, tampoco estuvo presente. Y charlando después con ellos un poco, obviamente los oficialistas hacían hincapié principalmente en que van a tratar de desarrollar infraestructura, pero lo que mencionaban todos, y coincidían en eso, es que sin el apoyo de la Nación va a ser complicado. Hablaban, por ejemplo, en obras de cloacas, se referían también a obras de vivienda, pero estaban siempre reprochando a la Nación que a causa de falta de apoyo. No pudieron hacerlo en esta gestión, bueno, lo que les toca repetir, ¿no? Y justamente, en lo que hacían hincapié también, por supuesto, esperanzado sobre todo en que Fernández va a poder conseguir la presidencia y a raíz de eso van a poder concluir por ahí obras que no se pudieron hacer. Me acuerdo que me dijo en Alberti, la intendenta de Alberti y Figueroa, por decirlo, el acceso a Alberti, que es una obra que está parada hace muchos años, ella reprochaba también a la gente de la Nación por no haber podido esas cosas, por no haber realizado, mejor dicho, esas obras, ¿no? O sea, la mayoría de los intendentes dicen que las obras grandes de sus municipios dependen de que lleguen fondos nacionales. Exactamente, para poder terminar lo que se está haciendo, para poder desarrollar nuevas obras, eso dijeron los que son oficialistas de la provincia, ¿no? Los peronistas. Exactamente, Salazar y Campero, perdón, Campero no, que no estuvo presente, Salazar y Roberto Sánchez hicieron más hincapié en continuar ya con las gestiones que tuvieron, no hubo críticas, si todos coincidieron también en tratar de dialogar, ¿no?, con las diferentes partes, con la Nación y con la provincia, como para tratar de poder avanzar y darle un bienestar a su gente. Bien, perfecto. Sol, tenías algo para agregar. Estuvo presente Mario Leito, ¿no?, que fue candidato a intendente por la capital, perdió con Germán Alfaro, salió segundo. Claro, curioso porque en realidad quienes estaban citados aquí eran los ganadores, ¿no? Exactamente, las tres primeras filas eran para aquellos políticos y funcionarios que fueron electos y él estuvo presente allí. Adelante, en primera fila, hubo una mezcla, no sabemos qué habrá significado, se retiró muy rápido, apenas terminó el acto, salió acompañado y, bueno, no pudimos hablar con él, pero esto fue algo que llamó bastante la atención. Algunas conclusiones y algunos detalles de este acto institucional muy importante para la democracia de la provincia aquí en el Mercedes Sosa.